¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a la parte 4, el capítulo 4 de esta guía de Resident Evil 7 en modo manicomio, sin morir. Así que bienvenidos, por favor no olviden apoyarme con el botoncito del me gusta, no olviden dejarme en los comentarios qué les parece esta guía y de qué otro videojuego quieren que la hagamos, porque ya estamos cerca de terminar el juego, el juego es cortito, así que no olviden dejarme ahí en los comentarios de qué les gustaría que fuera la siguiente guía, ¿vale chicos? Así que vamos a continuar la donde lo dejamos, de todos modos ahorita arribita aquí les voy a dejar los enlaces para que si no han visto los capítulos anteriores ahí los vean, ¿vale? Así que bienvenidos y a los nuevos, ojalá se puedan suscribir, no olviden activar la campanita, todos los días andamos aquí, ya sea haciendo directos o con las guías, ¿vale? Así que vamos a darle, vamos a continuar, porque la última vez o en el capítulo anterior fue que acabamos con la señora Baker, no sé si se acuerden, y ahorita seguramente vamos a encontrarnos con Lucas, así que vamos a ver cómo nos va, hay que tener muchísimo cuidado y vamos a empezar con esto, ¿vale? Así que ya saben chicos, no olviden dejarme aquí abajito el comentario de qué les gustaría que juguemos o cuál sea la guía después de este, ¿vale? Miren y justamente nos quedamos aquí en la caravana, que si no mal recuerdo, justamente en la cabeza, ¿no? Había un mensaje del cerdo te espera en la sala de disecciones, ¿vale? Vale, entonces, vamos a ver, vamos a dejar el brazo, que ahorita no lo necesitamos, nos llevamos los esteroides por cualquier cosa, vamos a llevarnos la llave del cuerdo, bueno, esa la agarramos después, venga, vámonos. Que tenemos que ir de nuevo a la casa de los Baker, ah, sí, porque miren, para poder ingresar, para poder ingresar a esta puerta, necesitamos dos llaves, y son las que ahorita vamos a tener que ir a recuperar o vamos a tener que ir a agarrar, así que vamos a entrar. Bueno, ya ahorita aquí ya no hay ningún problema, ¿no? Porque como ya despejamos absolutamente todo, entonces ya podemos pasar aquí sin problemas. Miren, antes de bajar, vamos a hacer una cosa, vamos a agarrar la llave del cuervo, que si no me equivoco creo que es la que necesitamos, y vamos a la habitación de aquí al lado. No sé si recuerden donde agarramos los esteroides, que vimos una fotografía, aquí necesitamos abrir esta puerta. Y es que aquí vamos a encontrar varias cositas, miren, hay una moneda, tenemos munición de escopeta, munición neural, munición incendiaria, y listo, eso es todo. Y es que esas cosas nos van a servir más adelante, nos van a servir y nos van a ayudar muchísimo. Vale, vamos a dejar la llave, ya no la necesito, esto tampoco, vale. Y ahora sí vamos a bajar. Esta zonita del juego da mal rollo, ¿no? En lo particular es de mis zonas favoritas del juego, porque son las partes donde como que se siente más eso. Como el survival horror, como el miedo. Ah, que miren, aquí está mi abuelita. ¿Qué pasó, abuelita? No se te olvide poner mi nombre en tu testamento, ahí en los terrenos. Vámonos. No sé qué hace mi abuelita ahí, pero da mal rollo, ¿no? Ah, con cuidado, ¿eh? Con cuidado. Vamos. Bien. No, recuerden que esas criaturas hacen muchísimo daño. Vale, ya tiene el rigor Morty, sus articulaciones ya están rígidas. Prueba que eres un hombre, mete la mano en la garganta. Llave de la serpiente. Y sí, miren, justamente esta llave de la serpiente que acabamos de encontrar en la garganta de este sujeto es la que necesitamos para encontrar las dos llaves para entrar con Lucas. Entonces, venga, vámonos, chicos, vámonos. Aquí hay que pasar rápido. Vamos a abrir. ¿Saben qué? Vamos a utilizar de una vez los esteroides. Vamos a ponérnoslo aquí. Y ahora sí, vámonos. Aquí viene otro de estos. Uy, bien. Bien, 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 bien. Hay que empezar a cuidar la munición porque, miren, casi no tenemos munición de pistola. De la escopeta es muy escasa, entonces hay que tener bastante cuidado. Vale, aquí no llevamos todo lo que necesitamos. Así que vamos a salir. Miren, vamos a despejar el camino para no tener problemas, ¿no? Para no tener broncas con estos tipos que nos vayan a hacer daño o algo por el estilo. Vamos a despejar el camino. Bien. Miren, ahora ya podemos andar un poco más relax. Y las dos tarjetas, una está de este lado. Que es justamente en esta habitación. Vamos a revisar todo. Creo que aquí hay munición. Miren, ya encontramos un poco de munición de escopeta. Aquí hay más munición. Y vamos a presionar este botoncito para que bajen esas escaleras. Y podamos acceder allá arriba. Que es donde se encuentra una de las llaves que necesitamos. Miren, aquí hay varias cositas. Aquí hay munición. Aquí van a encontrar esta hacha de juguete que la vamos a usar. Moneda antigua. Todavía tenemos espacio. Y vamos a hacer esto. Aquí nada más el chiste es encontrarle como con las otras. Encontrarle la figura que coincida. Ahí está. Bien, miren. Tenemos la azul, la tar... La... La llave azul. Vamos a bajar. Y ahora vámonos por la otra tarjeta. Que igual es muy sencilla. No hay nada de complejidad en esto. Nada más que la otra tarjeta se encuentra de este lado. Que justamente es la habitación. Me imagino que es la habitación de mi abuelita. Así que vamos a revisar todo. A ver si encontramos los terrenos. A ver si encontramos vida. A ver si encontramos el testamento o algo. Ahí vamos a llevarnos esta mochila. Que ahora ya podemos... Ya tenemos más espacios. Aquí vamos a encontrar, si no me equivoco, una ganzúa. Ganzúa. Nos llevamos esta foto. Esta foto es importantísimo. Ok. Tenemos munición. Aquí ya no hay nada. Vale, vámonos. Ahora, la clave de aquí... La clave de este reloj es 10 y cuarto. Que aquí te dicen la misma hora que en el resto de relojes, ¿no? Entonces son las 10 y cuarto. Si ustedes revisan, si ustedes checan en los demás relojes. Son las 10 y cuarto. Que es la clave. Y ya tenemos como que este... Pasaje. Pasadizo secreto. Y aquí hay munición. Y miren, aquí está... La tarjeta roja. Pólvora. Vamos a llevarnos todo. Vamos a llevarnos absolutamente todo. Atrás de estos hay munición de escopeta. Y miren, justamente estamos aquí. En esta parte del juego. Miren, a este no es necesario que acabemos con él. Simplemente con que nos metamos aquí, desaparece. Y listo. Vamos a dejar esto. La fotografía... Bueno. Vamos a dejar la llave de la serpiente. Ya no la necesitamos. La pólvora. Vamos a dejarla también. Y vamos a llevar... ¿Nos recuerdan la pistola rota? Pues la vamos a necesitar. Así que vamos a llevárnosla. Vamos a dejar en la pistola. Híjole. No, a ver, espérenme. No. Vamos a llevarnos la pistola. Porque tenemos munición mejorada. Vamos a llevarnos esto. Ahora, la fotografía. Ya nada más con que la vean. Ya no es necesario que la llevemos. Así que vamos a dejarla de una vez. Y ahora tenemos que salir. Y tenemos que ir a la puerta con Lucas. ¡Eh, colega! Recuerda. Estas dos tarjetas son tu entrada para la fiesta. No llegues tarde. Déjame hablar con Mía. ¡No, no, no! Antes, ven aquí. ¿Te acuerdas de dónde es la fiesta, no? La entrada es en el patio. Así que venga. Te estamos esperando. Ah, pero miren. Aquí hay varios enemigos. Que ahí vienen justamente. Uy. Y creo que no lo acabé, ¿eh? Sí, miren. No acabé con él. No, es que estos son súper resistentes, ¿eh? Esto sí hay que tratar. A ver si con la pistola... No, miren. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Vamos a ver si lo puedo... Si puedo acabar con él. Vale, rápido, 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 rápido. Eso. ¿Recuerdan el hacha que acabamos de agarrar? Pues el hacha va aquí. Justamente el hacha de juguete la tenemos que poner aquí. Y simplemente tenemos que marcar la figura que es un 7. Y nos da un estabilizador que estos... Hace que nosotros podamos recargar más rápido, ¿vale? Ahora ya podemos recargar más rápido con las armas. Y vamos a entrar acá con Lucas. Vale. Si no mal recuerdo, creo que por aquí hay munición, ¿eh? Sí, miren. Aquí hay un poquito de munición. Y ya. A ver, déjenme revisar. Sí, ya es todo. Ok. Miren, aquí hay un poquito más de munición. Tenemos otra moneda. Esta mierda funciona. ¡Ethan! 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 Espera, espera, espera. Tengo algo para ti. ¡Mira lo que tengo! ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes lo que quiere hacer Javi con esto? ¿Cree que esta cosa es especial? No, Ethan. Esto no es especial. Esto... Esto de aquí... Es especial. Mira, Ethan. No todo el mundo quiere volver atrás. ¿Cómo? ¡Qué, Evelyn! Solo trato de enseñarle. Debe entender que no todo el mundo quiere que las cosas sean como antes. Tú es una estúpida... ¡Zorra! No entiende que no quiero que las cosas sean como antes de que mi padre os encontrase. No todos queremos volver atrás. Vale. ¡Ven, Ethan! ¿Ethan? ¿Puedes... ¿Puedes arrastrarte por... Esa asquerosa y podrida casa? Todo lo que quieras buscando ingredientes, pero no vas a encontrar una puta mierda, Ethan. ¿Quieres el suero? Uh, amigo. Por encima de mi cadáver. ¿Me oyes? Su cara de loco que tiene, ¿no? Su cara de loco. A ver, chicos. Ahorita en los comentarios... Ahí déjenme. Quiero saber cuál es su personaje favorito de este Resident Evil 7. ¿Ok? Ahí me dejan en los comentarios para saber cuál es su personaje favorito de este videojuego. Ahora, aquí... Aquí hay que tener cuidado con... Justamente con esto. Porque en esta parte con Lucas hay demasiadas trampas, ¿saben? Aquí está... Hay munición. Pero realmente, pues, no importa esta para destruirla. Nada más hay que tener cuidado. Ir agachada. Pasamos. Dejen exploto esta. Y miren, ¿recuerdan la fotografía que vimos? Es justamente aquí. Y aquí van a encontrar otro kit de reparación. Que este lo vamos a utilizar para reparar la pistola. Que esta pistola es más potente. Esta pistola hace... Más daño. Nada más que como aquí ya tenemos la munición mejorada. Por eso me traje también esta. Si no la hubiera dejado. Vale, vamos a llevarnos esto. Esta, si no mal recuerdo, no explota. Pero esta sí. Al fondo, aquí, van a encontrar otra moneda. Bien. Vamos a destruir esto. Aquí nada más hay que pasar agachado. Aquí hay más munición de escopeta. Un poco de hierba. Ok. Miren, aquí un tip. Aquí solamente con que le den enter, ya con eso se activa. Hay que retroceder. Porque si no esa cosa nos puede... Puede acabar con nosotros. Vámonos. ¿Esa explota? Sí. Vacío. Por aquí no hay nada. Eso no lo necesitamos. Creo que aquí atrás hay munición. Sí, miren. Hay munición de Magnum. Y ahora, cuidado aquí, eh. Cuidado en esta zona porque salen muchos enemigos. Uy, 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 uy. Uf. Oh, 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 oh. A penitas. Ja, ja, ja. Les juro que sentí miedo. Se me bajó la presión. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. No manches. Vale, vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar de una vez este. Vamos a entrar y vamos a destruir ahora este. Nos llevamos munición. Aquí que tenemos otra moneda. Bien. Vamos a llevarnos. Bueno, son cintas. Eso no lo necesitamos. Ahora aquí. Esa caja siempre va a explotar, ¿ok? En modo manicomio siempre va a explotar. Así que vamos a dejarla ahí. Y ahora tener cuidado aquí, eh. Bien. Aquí salen dos. Vale. Hay que correr, hay que correr, hay que correr, hay que correr. Porque seguramente van a venir hacia mí. ¿Sí? Vale. Retrocede, retrocede, retrocede. Bien. No, imagínense. Es que esos se juntan. Esos hacen un montón de daño. Y luego se juntan. Son peligrosísimos. Vale. Aquí atrás vamos a encontrar munición neural. Esto lo necesitamos. Que yo creo que vamos a crear. No sé si munición o vida. No, vamos a crear vida. Aquí atrás van a encontrar munición de lanzallamas. Yo sinceramente ya no lo voy a agarrar porque ya no la utilizo. El lanzallamas yo ya no lo utilizo. Yo, con la pelea con la señora Baker de ahí en adelante yo ya no lo uso. Ya si ustedes la quieren utilizar, si ustedes quieren, les gusta o prefieren utilizar el lanzallamas, eso ya va a ser su decisión. Vale. Vamos a utilizar la ganzúa. Y ahora, vamos a dejar esto. Vamos a dejar las monedas. Vamos a dejar la munición. Vamos a dejar la pólvora. Vamos a llevarnos más munición neural. Nos llevamos la incendiaria. Nos llevamos el lanzagranada. Ya lo vamos a usar. Vamos a usar. Y creo que por el momento ya, ¿eh? Miren, aquí tenemos un poco más de munición. Uy. Es que no, creo que esta no explota. Bien. Creo que de aquí la única que explota es esta. Esta es la única que explota. La del fondo no. Esta tampoco explota. Bien. Munición. Vamos a revisar bien esta zona porque ya no me acuerdo que hay aquí. Un poco de hierba. Munición de lanzallamas. Yo ya no lo necesito. Nos llevamos la batería. Esta sí. Déjenla, saco. Miren, esta era la que les digo que creo que es la única que explota. Justamente. Justamente. Ok. No. Ok. Miren, aquí yo les recomiendo. Van a salir dos Gordinflones. Primero denles con esto, con la neural. Primero denles con la neural. Una para cada uno. Y ahora sí con las incendiarias a tope. Y ahora sí a darles con las incendiarias a tope. ¡¿Quién es el hombre?! ¡Joder! ¡Eso tiene que lo ver! ¡Debo admitirlo! ¡Estoy impresionado! ¡No solo sigue escondida! ¡Aún! ¡Gorda tierra! ¡Gorda tierra! ¡Y es muy sencillo! ¡Vámonos! Yo por eso les recomiendo que en cuanto... Durante el juego, si ustedes pueden crear munición incendiaria, háganlo. Y toda la que encuentren de la neural, guárdenla. Para esta parte. Más que nada para esta parte. Con los gordinflones. Déjenme revisar a ver si por aquí hay algo. No hay nada. Vamos a llevarnos esto. Y la contraseña aquí es 1408. Así que... Vamos, aquí hay una moneda. Y regresamos aquí. Siempre va a ser la misma contraseña. Esa nunca cambia. 1408. Vale, hora de dejar todo. Tiene cara de loco, ¿no? Pero como que... Acá de los... De los chidos. Ok, vamos a llevarnos la vela. Esta parte es rápida. Es rápida. Vale, ¿qué te parece si jugamos a un juego? Solo tienes que encender la vela... Y ponerla en la tarta. ¡Vete a la mierda! Vale, miren, aquí... Vamos a quitar primero estas tablas. Porque luego usualmente se me llega a olvidar. Así que vamos a quitarla. Y ahora... Lo primero que vamos a hacer es prender esto. Vamos a prender la estufa. Vamos a encender la vela. Y ahora vamos a esta habitación. Donde justamente necesitamos quemar ese listón. Si no, no... No podemos pasar. Y aquí la contraseña es LOSER. ¿Vale? Vale. Vale. Nos llevamos la válvula. Y ahora vamos a regresar para ponerla. Y prácticamente eso sería todo, ¿saben? Así de rápido, así de fácil. Ya nada más hay que encender la vela. Y hay que ponerla en el pastel. Y eso es todo. Así. ¡Hijo de putas! ¡Tendrías que haber muerto! Vale. Vamos a poner la bomba. Se supone que esto era para ti, maldita sea. Miren que aquí hay un dato curioso. ¿Ven esa imagen que se ve aquí? Se suponía que desde aquí en Resident Evil 7 con esta imagen ya nos estaban dando como que un vistazo a lo que iba a ser Resident Evil Village o Resident Evil 8. De hecho, que me imagino, no sé si ya tuvieron la posibilidad de jugarlo o al menos verlo, de que sale una viejita al principio del juego. Pues se supone que es ella, que al final viene siendo Madre Miranda. Entonces, desde aquí ya nos venían como que dando un... pues sí, como que un vistazo a eso. Pero bueno, no sé si lo sabían, chicos. Ahí déjenme en los comentarios si sabían eso. Y vámonos. ¿Mía? ¡Mía! ¡Mía! Está viva. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Estamos en el embarcadero. Fuera de la habitación. ¡Rápido! ¡Vaya, vaya! ¡Inzan! ¿Qué coño quieres? ¿A ti? ¡Muerto! Supongo que no está en tus planes todavía. ¡Qué suerte! Mira, salvo que tengas más haces en la manga, te sugiero que... ¡Sería contarte el final! ¡Y no soy de esos! ¡Capullo! Miren, aquí está la cabeza, que era lo que nos hacía falta para poder hacer el... el juguito. Vale, vamos a llevarnos el mapa y... vamos a dejar esto, no lo necesitamos. Lo que sí necesitamos ahorita es la escopeta, la pistola, munición... vamos a llevarnos el cuchillo, la ganzúa... vamos a llevarnos la vida, las hierbas, los esteroides, más vida... vamos a llevarnos munición de escopeta y... la manivela, ¿ok? Aquí necesitamos la manivela. Y ya, es todo. Vale, vengo. La parte con Lucas, si ustedes se dieron cuenta, es súper rápida. O sea, es súper sencilla y súper rápida. Nada más que a veces estas partes... o la primera vez que lo juegas es un poco tardada, porque tienes que ver las... los VHS, las películas, para saber qué es lo que tienes que hacer. Pero, miren, ya sabiendo lo que tenemos que hacer, la parte con Lucas es súper sencilla, ¿no? Sin mayor riesgo, sin mayor, este... sin mayor peligro. Lo pasamos sin perder vida, sin gastar prácticamente nada. Ok... Vale, aquí ya no hay nada. Vale, vámonos. ¡Ah, bien! Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, porque ahí vienen otros dos. Yo aquí recomiendo que pasen corriendo, ¿saben? Pasen corriendo, no pierdan munición con estos, porque la vamos a necesitar. Con este, si pueden pasar rápido, mejor. ¡Uy! Bien, 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 bien. Vale, aquí afuera, ahorita que ya desaparecieron, aquí van a encontrar munición de Magnum, ¿vale? Vamos a utilizar la ganzúa. Y... Vamos a llevarnos esto. Vamos a crear... Es que vida tenemos mucha, ¿no? Entonces vamos a crear... A ver... Vamos a... Crear munición mejorada. Vamos a crear vida. Vamos a dejar la manivela, ya no la necesitamos. ¿Qué más? ¿Qué más? Necesitamos la cabeza, necesitamos el brazo. Y ya. Prácticamente eso sería todo. Vamos a llevarnos estas hierbitas. Y sí. Ok, chicos, se viene una parte complicada, se viene una parte difícil porque nos vamos a enfrentar... A la última... Pelea, al último enfrentamiento con el señor Baker. Así que... Déjenme ver si no se me olvida nada. Tenemos vida, munición... Sí, vamos bien, vamos bien. Venga. Ah, no, 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 no. Espérenme, espérenme, espérenme. No, aquí... ¿Recuerdan que compramos la magnum? Ahora sí la necesitamos. Ahora sí. Sabía que algo se me olvidaba. Si necesitamos la magnum... Y la munición, ¿no? Sí, 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 sí. Recuerden llevarse la magnum. ¿Vale? Vámonos. Sí, qué bueno que me acordé, ¿eh? Qué bueno que me acordé. Ya se me estaba olvidando la magnum. Mía y Zoe. Zoe, yo... Ahora no. No nos queda tiempo. ¿Tienes ambos ingredientes? Toma. Hay para dos, ¿no? Debemos fabricarlos rápido. Mi padre y Lucas no están lejos. Yo vine. Papá está cerca. Bien. Basta para dos. Cuando tengamos el suero, ¿qué hacemos? Hay una barca afuera. Iremos por el pantano. Pero... No llegaremos lejos sin el suero. Uno es mío. Uno es mío. Ya ni siquiera tiene forma, ¿no? Vale, vamos a bajar. Vamos a bajar. Y primero vamos a agarrar absolutamente todo, ¿eh? Hay que agarrar todo. Nada más hay que mantener nuestra distancia con el señor Beikar. Y a puro escopetazo, ¿eh? Yo aquí recomiendo que apure escopetazo. Ya si le pueden ir variando entre... Entre la pistola... Déjenme curo. Vamos a curarnos. Vamos a curarnos. Bien. Uno menos. Para mí, aquí los más complicados... Son los que tienen la parte de abajo. La parte de su cuerpo en la que están abajo. Casi no se ven. Uy. Vamos a correr, vamos a correr. Hay que estar... Siempre hay que estar... En las orillas. Y siempre, siempre que vaya a saltar un golpe, chicos, cobran. Uf. 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 Siempre, siempre en las orillas y... Hay que cubrirnos, ¿eh? Vale. Otro menos. Muy bien. Bien. Buena. Venga, vamos a las orillas. Uy. Uf. Pero miren, eso me pasa por quedarme quieto, ¿saben? Es disparar y moverse. Bien. Uy. 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 No voy a quedar mirando sin hacer nada. Corre, 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 corre. No vas a salir de aquí. Bien. Buena. Vale, ahora vamos a subir, eh. Ahora hay que subir. Vamos a subir. Vamos a subir porque necesitamos munición. Se cagarró rápido todo. Es que cómo hace daño, eh. Cómo hace daño, señor Baker, eh. Vale, más munición. Más munición. Perfecto. Venga, vamos. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Vamos a cambiar a la escopeta de nuevo. Al fin ya no le quedan tantos. Pero para mí le quedan como que los más complicados. Los que están un poquito más escondidos. ¿Ya vieron? Ese, por ejemplo, que tiene como la panza, no sé. Para mí, vamos. Voz, voy. No voy con su izquierda. Móvete, muevé, 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 muevé. Por eso es recomendable Que a estas partes siguen con mucha vida. Por el daño que hace, ¿sabes? Hace mucho daño Ven, allá hay uno Bien Vale Bueno Bien Creo que nada más le queda a uno, ¿eh? Creo que nada más le queda a Ize Vamos a moverme Bien Pues al parecer no, ¿eh? Al parecer no era el último ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? ¿Cuál es el que falta? Ah, ya lo vi Está aquí, miren Está por la parte de la cola, ¿no? Uf Bien 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 Perfecto Perfecto Pero bien Miren, aquí es donde vamos a necesitar la Magnum Aquí es donde vamos a usar la Magnum No la usen hasta el final, chicos Ya si no les queda de otra, ok Pero Traten de usarla hasta el final Cúbrense Bien Yo recomiendo usar la Magnum Hasta este punto Porque le hacen muchísimo daño Muchísimo daño Bien Izan Izan, por aquí ¡Dale el suero! ¿Qué? ¿Quieres que lo jure? ¿Estás bien? Sí Vamos Míranos a esperar Y llega la parte donde tenemos que tomar una decisión F por el señor Baker Llegó la hora de tomar una decisión, chicos Tuve que usar uno Solo nos queda el otro ¿Solo queda uno? No puede quedar uno ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Final malo Final bueno Esa es la cuestión ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Saben qué? Vamos a sacar el final bueno Vamos a curar a Mia Está bien Fui tonta pensando que escaparía Pero duele Fuera Fuera de aquí Vente Seguro que alguien puede ayudar Despedida Al parecer Te enviaré ayuda No tomaste esto No habrá nadie a quien ayudarte No habrá nadie a quien buscáis Ponte en la prueba Más o menos Vente en la prueba Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? No habrá nadie a quien estén No habrá nadie a quien no ¿A quién se supone que iba a elegir? 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 ¿Estás bien? ¿Qué ha sido eso? Mamá... Por aquí... Que sinceramente dan ganas de salvar más a Zoe, ¿no? Por todo lo que Mia nos ha hecho durante el juego. Pero bueno, vamos a sacar el final bueno. Ya después hacemos un video sacando el final malo. Vale, pues al parecer llegamos a la parte del barco. Que ya estamos cerca, ¿no? Vamos rumbo al final del juego. Es un juego corto, es un juego que... Sabiendo lo que tienes que hacer, ya sin problemas te lo acabas rápido. Pobre Ethan, ¿no? F... Mejor nos hubiéramos ido, ¿no? Jajaja... 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 De hecho, esta parte del barco para mí es de las más tediosas del juego. Siempre, siempre lo he dicho. Es como que la parte más... Más floja que tiene el videojuego. O sea, todo el juego lleva como que un buen ritmo, ¿no? Pero el barco... Es como que la parte más... Más tranquila, más floja de todo Resident Evil 7. Para mí, ¿no? En lo particular. Pero bueno, chicos, ahí déjenme en los comentarios para leerlos. A ver cuál es la parte que ustedes... No sé, les da como que más pereza. Como que sienten que es la más floja de todo el juego. Aquí simplemente vamos a movernos. Sí, pero... Por aquí, Kika, vamos a movernos. Vale, vámonos. Vámonos, vámonos. ¿Dónde estoy? Creo que es por acá. Sí. Vale, aquí no hay absolutamente nada. Aquí tampoco. Vámonos directamente para esta puerta. Una mal rollita, ¿no? la niña. Da mal rollo. Ok, vamonos por aquí. Hay que seguir subiendo. Dijiste que seríamos una familia. ¿Qué estás diciendo? ¡No! ¡Dijiste! ¡Espera! Estoy harta de esperar. Justamente aquí. Nada más que aquí tengan cuidado, chicos, porque empiezan a salir enemigos. Necesitamos esto. Vámonos. Ahí nada más agarren el fusible y salgan corriendo. ¿Es por aquí? No, cerrado. Ok. Míralo. ¿Qué? ¿Por qué? Necesitas recordar para que seamos una familia. La cinta ahí. Vale, al parecer tenemos que ver eso, ¿no? Alana, ¿estás empeorando? Ni Ávara, infectado en el ataque. Ya no me quedan fuerzas. Me lo merezco. Fue culpa mía que saliera. Sí, es culpa tuya. Pero no por ello voy a dejarte morir. ¿A ti no te atacó? Es parte del protocolo implantado. No me puedo creer que esté pasando. Toma. Tiene sus muestras de tejido. Encuéntrala. Se arregla esto. Vale. ¿Dónde estás? Hay que buscar a la niña. Vale, me llevo esto. Y ya. Así vamos a ir por el momento. Cerrado. Aquí directamente hay que venir aquí. Hay que venir aquí. Hay que agarrar la munición. Eh, suplementos. No los necesitamos. Déjenme llevo esto. Y vamos de una vez a entrar aquí. Vamos a llevarnos la hierba. Vamos a crear vida. Este joder debole iniciar. ¿Cómo va? Está vomitando. Mucho más de lo que es su masa corporal. Genial. Vamos a ver a muchos de sus amigos y esto continúa. Vale. Tenemos que encontrarla ahí, rápido. Esto se nos va de las manos. Estoy de acuerdo. Vale. Hay que seguir buscando a la niña. Vamos a abrir esto. Aquí no hay nada. Ah, miren. Aquí hay un poco de munición. Vámonos por aquí. Uy. Vale. Aquí tenemos un poco de hierba. Aquí hay de esos suplementos. Miren. Ahí está la niña. Hay 점tır. Ahí está. Ah, pero este tipo se quedó acá. adentro cierto este se quedó aquí adentro vale vamos a pasar de él y ahora aquí vamos a hacer que nos sigan vamos a hacer que estos dos nos sigan que vengan por nosotros vamos a encerrarlos y nosotros mientras vamos a aprovechar para correr rodear e ir al ascensor aquí no hay necesidad de acabar con ellos porque sería desperdiciar munición san sería desperdiciar munición así que simplemente entramos y bajamos hay que tener cuidado vale vamos a recargar es que miren si ustedes gastan munición si gastamos munición allá arriba aquí se nos va a complicar muchísimo las cosas entonces hay que tratar de no malgastar y ahorrarla para que cuando lleguemos aquí no corramos riesgo vale hay que movernos hay que movernos hay que movernos vamos a llevarnos esto esto aquí se pueden pasar de estos sujetos mejor si pueden pasar de estos mejor ven aquí hay un poco más de munición y cierren las puertas traten de cerrar las puertas porque así evitan que estos tipos entren ya nada más que éste nos persiga tantito pasamos de él yo ahí porque me descuidé si no hubiéramos pasado sin que nos hicieran daño pero así de sencillo podemos pasar sin malgastar munición sin utilizar las bombas entonces bien 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 aquí tenemos más fluido un poco más de fluido vamos a llevarnos este corrosivo que lo vamos a necesitar ¿estás enfadada mami? no, evi, no, no estoy enfadada estoy ¿quién es de amor? no quiero vivir en este laboratorio quiero una casa y quiero que seas mi mamá sí, evi, se ve tu mamá ahora, ven conmigo evi, espera ¿la has encontrado? sí, pero salió corriendo sigue creando amigos, Alan, estas cosas están por todas partes te lo dije ¿estás bien? tú preocúpate de traer de vuelta a Evelyn vale, hora de regresar miren aquí lo mismo, lo mismo, lo mismo aquí no malgasten ni munición ni malgasten bombas solo hagan que los persigan hagan que los persigan dejen que entren y que los sigan que los sigan obviamente sin que les hagan daño que los sigan entramos y desaparecen ok, desaparecen y ahora ya podemos pasar nosotros sin problemas ya podemos pasar sin preocuparnos de que estos tipos nos hagan daño o de que tengamos que enfrentarnos a ellos y así de sencillo y así de rápido vamos a pasar ven desaparecen los dos vamos a utilizar el corrosivo bueno en el caso de que no tengan munición ¿vale? o en el caso de que ustedes este pues quieran tumbarlos a tiros ya va a ser la decisión de ustedes pero yo no lo veo necesario o sea sobre todo aquí porque aquí es donde vamos a necesitar esto ok ponemos otra bien vamos a recargar rápido y acabamos con él bien vámonos porque imagínense llegamos a esta parte a ese a ese pasillo sin bombas sin munición para pasarla agüitas ok vamos al tercer piso miren y todavía tenemos munición todavía tenemos dos bombas vamos bien será activado el cielo de seguridad de emergencia recuerdan esta sala aquí tenemos que utilizar otra vez el corrosivo aquí vamos a encontrar bombas y estas las recomiendo usar aquí justamente aquí vamos a dejar una aquí aquí vamos a utilizar el último corrosivo que tenemos aquí tenemos aquí tenemos más bombas que es que es el mismo ¿Cómo has llegado hasta aquí? Levi. Está fuera de control. Sin el tratamiento se está deteriorando. Bueno, morir no va a ser tan malo. No digas eso. Confía en ti. Es el mal dicho. No, espera. ¡Evi, no! ¡Evi! ¡Evi! No quería decir eso. ¡Evi, no quería! Intenta controlarte. Debes luchar contra ella. ¡Evi, para! ¡Para! ¡Ahora, un visto! Pobre sujeto, ¿no? Pues F. Ahí dejan en los comentarios una F, chicos. Vale, vámonos. ¡Ahora! ¡Ethan! Tenías razón, te mentí, no debería, pero solo te pido que si encuentras esto, no te metas, olvida que me has conocido, que seas feliz. Ok, vámonos. Estaremos juntas para siempre. Estaremos juntas para siempre. Que ahí es donde nos enseñan por qué está el barco, así, no? entonces ahí es como que nos explican un poquito la historia. ¿Te acuerdas ahora? Sí, Evelyn, me acuerdo Podemos ser una familia como antes No, Evelyn, no somos una familia Nunca fuimos una familia Nunca seremos una familia Entonces ya no te necesito Está mal rollo, ¿no? La Evelyn Pero bueno, chicos Vamos a Vamos a dejar el video Hasta aquí Este video fue largo Este yo creo que va a ser de los más largos Junto con el último Porque yo creo que en el próximo capítulo Ya terminamos este Resident Evil 7 Ya nada más nos hace falta Hacer una parte aquí en el barco Y de ahí nos vamos al final Y terminamos el juego Así que chicos, cracks No olviden apoyar No olviden reventar este video Con sus botoncitos del me gusta No olviden presionarle, picarle Ver feo al botoncito del me gusta Para que le den apoyo Y yo pueda seguir subiendo las guías Y pueda seguir subiendo contenido a YouTube ¿Vale? Muchísimas gracias por el apoyo No olviden dejarme ahorita en los comentarios Que les pareció Y pues prácticamente les digo Ya estamos a nada de acabar el juego Así que no olviden dejarme que videojuego Les gustaría que subamos Después como guía No olviden compartir el video Que es importantísimo Suscribirse si son nuevos La suscripción es gratuita Y recuerden que todos los días Andamos en directos Y con las guías ¿Vale? Así que muchísimas gracias por el apoyo Chicos Cuídense mucho Y nos vemos en la próxima Hasta luego, cracks